Los pilotos están ya en la parrilla de salida y enseguida se apaga el semáforo del Twin Ring de Motegui que dará paso al comienzo de la carrera. Los pilotos están ya en la parrilla de salida. Los pilotos están ya en la parrilla de salida. Los pilotos están ya en la parrilla de salida. Los pilotos están ya en la parrilla de salida. Los pilotos están ya en la parrilla de salida. Los pilotos están ya en la parrilla de salida. Los pilotos están ya en la parrilla de salida. Música 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 Música